en nuestra versión de declarando y dando la opinión sobre un eclipse o mejor dicho, relatando un eclipse vamos a hablar del Moto G51 5G, el apartado Antutu y Gidby, lo que sea no, eso, ahí está vamos a poner por acá, arrancamos con Antutu y vamos a ir relatando el fin no te caes, me voy a desuscribir, pero vos te vas a suscribir porque inconscientemente con esta musiquita de fondo, vamos a bajarla porque no quiero pagar el derecho de autor a nadie ahí está, soy un ratón, super ratón bueno, en este caso vamos a probar el rendimiento del procesador Qualcomm Snapdragon 4, 4, 480 bien digo, ¿no? 480, ¿no? sí, 480 plus, plus para tu piel de verano aunque se está llegando el otoño loser en este caso, no me vengas hay bien otros canales que el Antutu me da otro valor vos haces fei, feiño, feiño le puse un cartel acá a ver, a ver hay distintas versiones que influyen muchísimo el Antutu yo, por lo general el Antutu lo trato de hacer en los primeros días ¿por qué? para no tener demasiadas aplicaciones, demasiadas basuras dando vueltas, entonces esto lo que te va a dar ni menos acá de la caja acá no he jugado, sí he instalado los juegos todos, pero no he jugado, no he hecho nada he bajado la aplicación de los dos y nada más pero hay un tema, hay un tema de hardware tenés teléfonos que van de 128 o no sé si 64 y 4 gigas de RAM a teléfonos que tienen 128, 256, no, 128 y 8 gigas de RAM que es el mercado, si no me equivoco, fue para el mercado mexicano entonces, obviamente el Antutu va a dar superior un teléfono ¿qué tiene? ¡vótate que él tenga 4! que me calme, sí control de ida, ¿cómo era? buscar el lugar interior en donde me siento cómodo no, a ver, no llego esa es la diferencia salamoide ahí a mí me da tener valores fíjate qué capacidad tiene este es el que es el Snapdragon 480 Plus que todos tienen el mismo procesador tiene 4 gigas de RAM y 128 de almacenamiento obviamente si tenés 8 o 6 va a haber un número superior a mayor RAM mejor resultado dan estos y tengo que estar explicando Dios santo ay, qué vida cruel ya nunca te veré así que bueno seguimos relatando el eclipse muy bonito quiero, me interesa ver los valores esto, tenga usted en cuenta que los valores independientemente de si varían cuando se pone aquí dice el 480 Plus es como un 730 a ver estamos dejando muchas cosas de lado por un lado y esto el 730 firma en 4K vos me dirás ay, no tiene nada que ver sí si pudiera firmar en 4K lo firmaría si tuviera el mismo rendimiento que un 730 podría firmar en 4K no graba en 4K lo probé con otras aplicaciones y no graba en 4K o sea no es igual no es lo mismo sé derecho que traidor ah no qué buen tango qué lindo tanguito lindo especial para un día lluvioso como hoy pero insisto en esto piensa en esto que yo le estoy diciendo en que te tenés que suscribir al canal dale like y compartilo crecen los políticos y me venís a cuestionar a mí ay, yo no soy a mí me gusta que haga los videos de otra manera usted es un viejo geronte ojalá llegues a mirar ay, Dios mío y tiene mérito ser como yo y tener mirar y hacer todavía videos cuando llegue a su mirar hablamos después qué tiene que ver esto con el antutu no sé ya me perdí la demás me está atacando no tenga en cuenta eso usted cuando hace cuando hace las comparativas todo eso no es lo mismo insisto no es lo mismo hay cosas que la línea 700 tiene que la línea 400 no por más que los valores del antutu que esto y que lo otro yo usted entiendo todo lo que vos me digas pero no es lo mismo no es igual podríamos llegar a compararlo con una línea 600 si un FIA 600 pero no con una línea 700 yo ya no tengo el Fusion para probar y fijarme los valores igual hay un tema han variado no tienen el mismo sistema aunque One Fusion si pero creo que tenía Android 11 se terminó con Android 11 pero a ver después de varias actualizaciones habría que volverlo a fábrica hacer con el mismo Antutu hay un montón de cosas en el medio que tenés que hacer para hacer la evaluación y además hacer una evaluación comparativa buscar en internet que vas a páginas que vos pones Qualcomm en el Snapdragon procesadores principalmente hacer la comparativa en procesadores y te va a decir cantidad de núcleos hilos un montón de cosas y ahí te vas a dar cuenta que no es lo mismo un 480 Plus que un 730G y hablando siempre de las mismas marcas o sea yo te estoy hablando de Qualcomm el Snapdragon no te estoy hablando de Mediatek o no 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 te estoy hablando de Unicof no 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 Unicof Unicof no sé así que bueno vamos a ir viendo acá como va ya vamos 84% recordemos que este tiene una tasa de pantalla de refresco de 120 Hz está tal cual vino la memoria bastante bien refresca no hay pérdidas de imágenes nada o sea bien pero bueno tiene un adreno 619 que me interesa probar porque los de algunos de la línea 700 ya venían con el adreno la serie 600 pero con la 620 la 612 entonces me gustaría probar eso ahí sí puedo llegar que el desempeño de la ADRE no pueda ser pero el nivel insisto no es lo mismo son muchos puntos a tener en cuenta para salir con la febrera y decir es la misma no es lo mismo así que bueno la pantalla es IPS tenemos 6.8 tenemos una resolución 1080 y interesante 387 la densidad de pantalla se ve bastante bien por lo que estuve viendo estos días que son dos son dos días no estoy mintiendo estos días dos bueno en fin uno dos ah no como era al revés diez nueve encuentro mi lugar me enfoco ay Dios mío decodificación de JPG miren usted que interesante ay 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 vieron que hay música no tiene nada que ver no puedo hacer nada miren vaya adelantando luego usted si quiere yo no tengo que estar acá así que estamos acá con el horno cocinándonos porque si abrimos la ventana te cae un rayo y te parte el diome si cerrás hace un calor insoportable como amo el invierno Dios mío como amo el invierno quisiera ir a Ushuaia unos lados así Antártida mejor la Antártida usted sabe que en la Antártida puede ser que no se refríe ¿no? porque los bichos a esas temperaturas no sé si es re alto es en cada estupidele acá que estamos viendo hay una bajada ¿viste? vamos a ver quedó ahí ¿eh? ¡epa! vamos acá es la de las pruebas más pesaditas como parientes que vienen a comer sin avisar ¿eh? además de ser pesado son bueno no voy a decir este va a contramano ¿cómo es? mira va a contramano el ñato hay que denunciarlo pero el señor es un es un programa no importa 300.000 ahí tenés 308.958 en este apartado cuando yo te digo ¿ves? que dice memoria yo calculo que si vos tenés una de 8 va a ser superior y esto va a ser que suba si llegaste hasta acá posiblemente lo veas pero si viste los 2-3 segundos o viste el final y te pareces toda esta explicación embrómece para ser fino y no que no me embrómece salamoide bueno vamos al otro rápido git ¿cómo es este? ¿cómo se llama? git mark ah si es la la armadura de iron man la mark 1 dios mío vamos a ver cómo va lo que si suscribite al canal dale a la campanita no te vas salame porque vos podés poner esto nada más el efecto especial dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat pasen por el chat si tienen alguna duda algún comentario estamos un montón de gente ahí copada no como yo que soy un rezongón pero bueno pasen por ahí si se llega a cortar el video porque ya me estoy quedando sin espacio dejaré la foto en mi instagram pasen por instagram que hay su mismo contenido también medio medio pero pasen les prometo que no hay foto mía prácticamente así que no se van a llevar un susto ni nada por el tiro o está bien si tiene alguna persona que quiere mía mía y muestra la foto mía y sale el carro bueno vamos a ver qué tal y este es lo que tiene fíjense que tenemos android 11 qualcore 6 núcleos a 1.9 y 2 núcleos a 2.21 qué más tenemos no se ve mucho bueno acá está corriendo el hdr así que bueno ya queda poquito ya estamos con casi los resultados de la mitad 60% vamos no nos queda 60% y ya llegamos pónganlo en equido no me diga ay da los resultados nada más no me dijo che pasé esos comentarios no le gusta el video si no te tardó más de 8 segundos 8 segundos en darse cuenta que algo no le gusta y algo funciona mal tiene mal gusto le gusta es un color cereal o integral no sé pero lo que sea pero dése cuenta es el video vacío no voy a cambiar la manera si pues es un canal pequeño y nadie no así que dejale el comentario y explicás la verdad no entendí nada ¿qué no entendiste? explicás ¿qué parte no entendiste? o te preguntan ¿por qué se calienta el celular? ¿puede ser que se caliente? ¿pulpiste el video? no, no lo vi pero bueno ya ni quieren ver videos si no les gusta que sean videos de largo listo busquen otra solución ¿qué quieren que le diga? ay dios y lo peor mucha gente te me da eso mucha gente te das cuenta por los dichos o sea que me lo diga me lo diga un chavito no tengo problema una persona no tengo problema me lo diga un chavo me da y 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 me da puedo usar título puedo usar cualquier puedo usar otro cargador le hace daño el cargador te hago una pregunta le hace daño si uso este cargador en este teléfono viste el video silencio de radio que barra hoy es todo express si es que es todo express vas a desencomprar una Nespresso no me venga a ver a mi no molestemos que el carlo esté escuchando música hay que llenar hay que llenar tiempo hay que llenar tiempo el público se renueva decía dice todavía la señora Mirta de Gran el público se renueva que gran verdad que es esa 90 siempre se queda de 90 no sé por qué por lo menos que me vengo recordando en los últimos que vengo haciendo se queda en 90 durante un rato que te impacienta te incomoda y vos decís llegaré bueno es el 93 ya pero bueno ya estamos ya estamos ya dijimos que te suscribas al canal ya dijimos todas las cosas que teníamos que decir así que termina esto y nos vamos retirando para que no sepa este es el saludo vulcano me dijeron por qué hace ese gesto ese simbolismo ni tampoco saben no voy a decir de dónde viene porque tampoco saben o sea perdón los Leonard Nimoy single está medio que enche no hace tanto calor ambiental hace por el tema pero no tanto está un poquito caliente single 536 1618 multicore vamos a ver sin las comparaciones 536 nos tendremos que ir a un Xiaomi esto cuando yo le digo lo comparan con ve X3 NF NF C podría ir por ese lado Redmi Note 8 Pro que tiene un Mediatek G90 que más un 845 vamos por acá 1600 acá tenemos por acá mismo mismo procesadores Xiaomi Poco F1 con un 845 ahí está por debajo obviamente un 732 yo insisto no lo veo que sea que sea así pero bueno a los números los remitimos acá pero no es lo mismo al tipo no se la vas a discutir no es la misma yo no soy igual de lindo que Brad Pitt soy más lindo salamoide nos vemos larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance 2 2 3 4 I